Música Música Sábado para Marcial Mendoza 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 ¡Tómale! Y eso es, las cámaras de producción del Alberto. ¡Hola, hermano, hermano! ¡Ay, qué salve, qué salve, qué salve, qué salve, qué salve. ¡Arriba de la mano! ¡Eso! ¡Ay, qué salve, qué salve, qué salve, qué salve! ¡Vamos los amigos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos, venga, venga! ¡Ingresa! ¡Mi compa, tu bebino, Juárez! ¡Y el santo! ¡Saludos, saludos! ¡Para Jorge León! ¡Muble, masculino, discurso! ¡Saludos! A los dedos de Pelito 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 ¡Gracias por ver! 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 Yo soy Meli, con Carmelo Martínez. Para mi amigo Demencio, saludos también. El árbol, con Carmelo Martínez, ahí está, saludos. ¡Eso dice! 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 con Carmelo Martínez dice baila lo dice señor y así lo vale ahora le tomo a Severo ahora por la ciudad comunitaria se llama la San Marqueña primo cuéntale Lalo cuéntale Lalo ¡Gracias! 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 Así nos estamos divirtiendo hermanos por acá en el punto de redón. ¡Gracias! Conclaciendo temas A la esposa del pentejado Que ya son del torito Son del toro Ahorita se lo conclacemos Porque ya nos vamos Y viene el mar azul con adicto Y viene el mar azul con adicto A la internacional Baja azul Eso Y seguimos Arriba de los dedos Siguelo, siguelo, siguelo El pentejado Confió el chino flaco Como dice Cuéntale, cuéntale Y llegó La piedra El chino flaco Ándale, chico Para audio Allá en Buena Vista Compadrito Junti, chuchu Ni en Buena Vista ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Con la yeña playa, maldita lo de Guajaca, pero a la capeta. Con la yeña playa, maldita lo de Guajaca, pero a la capeta. Con la yeña playa, maldita lo de Guajaca, pero a la capeta. Con la yeña playa, maldita lo de Guajaca, pero a la capeta. Con la yeña playa, maldita lo de Guajaca, pero a la capeta. Con la yeña playa, maldita lo de Guajaca, pero a la capeta. Con la yeña playa, maldita lo de Guajaca, pero a la capeta. Con la yeña playa, maldita lo de Guajaca, pero a la capeta. Con la yeña playa, maldita lo de Guajaca, pero a la capeta. Con la yeña playa, maldita lo de Guajaca, pero a la capeta. Con la yeña playa, maldita lo de Guajaca, pero a la capeta. Con la yeña playa, maldita lo de Guajaca, pero a la capeta. Con la yeña playa, maldita lo de Guajaca, pero a la capeta. Con la yeña playa, maldita lo de Guajaca, pero a la capeta. Con la yeña playa, maldita lo de Guajaca, pero a la capeta. Con la yeña playa, maldita lo de. Con la yeña playa, maldita lo de Guajaca. Ah! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.